¿Alguna vez te has preguntado cómo se graba el audio a la computadora? Tal vez quieres grabar tu voz para algún anuncio escolar o simplemente tu instrumento cuando estás ensayando. Pues quédate con nosotros que el día de hoy estaremos revisando estas mixers con interfase de la marca ART. Las USB Mix de ART son unas mixers o mezcladoras que cuentan con una interfase de audio integrada con conexión USB para la computadora. Con un sample rate y cuantificación seleccionable de 44.1 kHz o 48 kHz a 16 bits. Compatibles con todos los DAW y calificadas como una de las mejores opciones en el mercado gracias a su costo-beneficio. Contamos hasta el momento con dos modelos en el mercado. En primer lugar tenemos la USB Mix que es una mixer de dos canales de entrada uno en combo plug-XLR con Phantom Power asignable y otra entrada en estéreo con entradas plug-desbalanceadas. También cuenta con dos salidas maestras igualmente en plug-desbalanceado y una conexión de monitoreo para audífonos y potenciómetros para cada sección. El segundo modelo con el que contamos es la USB Mix 4 que como su nombre lo indica cuenta con cuatro canales de entrada. Los dos primeros canales vienen en combo plug-XLR pero el primero cuenta con Phantom Power asignable y un pad de atonación. El segundo cuenta con un botón de selección para conexión de señales de alta impedancia e igualmente un pad de atonador. También cuenta con dos entradas en estéreo conexión plug-desbalanceada que también cuentan con un pad de atonador. Cuenta con una entrada en mini-plug y otra conexión igualmente en mini-plug para algún headset. Cuenta con dos salidas principales Si quieres darle ese toque profesional a cada una de tus grabaciones las USB Mix de ART son una de las mejores opciones dentro del mercado gracias a su costo-beneficio. Ya sea que grabes podcast, broadcast, seas youtuber o incluso quieras hacer un live stream esa es una de las mejores opciones que encontrarás. Mi nombre es Rodrigo Torres especialista de la marca ART aquí en Audison y para mí fue un gusto estar con usted. Gracias. 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 Gracias.